¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es Animadox! Pues estaba yo tranquilamente viendo Animadox y de repente... ¡No sé! ¡Algo que le tocaba! ¡Era una serpiente súper peligrosa! ¡Nunca había visto una serpiente así de grande! ¡Y encima se movía! ¡Dasha! ¡Necesito ayuda! ¡Oh no! ¿Esto qué es? ¡Cuidado Dasha! ¡Es una serpiente que se mueve! ¡Qué va! ¡Si es una serpiente de juguete, papi! ¡Y encima ni se mueve! ¿Qué ha sido eso? ¡No es nada! ¡Eran imaginaciones mías! ¡Otra vez! ¡Ahora se ha movido, eh! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¡Ahora se está alucinando con la serpiente! ¡Nunca había visto un juguete así y está súper emocionado! ¡No le da ni un respiro! ¡Dasha! ¡Creo que se le ha acabado la batería! ¡No le da ni un respiro! ¡Venga, muévete! ¡No piensas serpiente mentirosilla! Broma del perro gigante El plan ¡Paso 1! ¡Distraer a Dasha! ¡Paso 2! ¡Disfrazarse! ¡Empieza la broma! ¡No! ¿Pero esto qué es? ¿Un caraballito de mar? ¿Un caraballo? ¿Un snubik? ¡No! ¡Un perro del caraballo con oeste! ¡Voy a bajar a verlo de cerca! Dasha parece muy contenta. No sabe muy bien lo que está viendo, pero parece que le gusta. ¡Eh! ¡No te muevas, que si no me asusto! Parece que a Dasha le gusta la nueva compañía, pero si se mueve demasiado, no le gusta tanto. También es algo normal. ¿A quién le gustaría ver a un caballo locomoviendo? A Dasha ahora ya no le importa que se mueva y quiere jugar con él a la pelota. ¡¿Qué está comiendo?! ¿Qué pasa? Dasha sospechaba que pasaba algo ¡Ah! ¡Perfecto! Hoy tenemos una araña gigante en casa Como normal ¡Ahora gigante! Parece que Dasha tiene curiosidad por la araña Mientras no se mueva Creo que puedo con ella ¿Eh? Y se está confiando ¿Has visto esto? ¡Qué graciosa! Pues al final no le ha dado tanto miedo No, definitivamente a Dasha no le ha dado miedo la araña La tiene acorralada Hoy estoy muy contento Con estos juegos noto que Dasha Es más valiente y segura de sí misma ¡Wow! Wow qué? nan qué? 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 ¡Suscríbete! assaulted ¡Lasero! ¡Lasero! ¡¿Cúèdzate mas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!